¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Ash Grey y tengo ya la medalla roca, la medalla de Brock, la medalla que me dio Brock por haber derrotado. ¿Tengo los Pokémon curados? Sí. Pues vamos para allá, ruta 3 y a ver qué más hay por aquí, porque yo la verdad es que no lo recuerdo. Esto parece muy igual, parece muy parecido al Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja y eso. Así que nada, vamos a ir un poco rapidito por aquí hasta que pase algo interesante, la verdad es que no sé qué esperar. No sé, cualquier cosa. Y a ver si lo duermo. Sí, lo voy a dormir. Aunque seguramente se despierte por el fracaje, pero bueno, en fin. Voy a hacerlo rapidito, ya que no es tampoco la gran cosa. Mientras intento acordarme de qué pasa. A ver, Ash cuando sale de pueblo... Se supone que Brock lo acompaña. Y Misty también. ¿O no? Sí, ¿no? Misty creo que sí que lo acompaña ya en este punto. Es que no me acuerdo, hace tanto tiempo que lo vi. No quiero spoilearme porque quiero sorprenderme. Quiero vivirlo yo, por la primera vez. Y quiero sorprenderme. Vale, Pyrgiotto está al 12, pues no, seguiré con Butterfree. Seguiré con Butterfree porque me apetece que suba de nivel y tal. Soy incapaz de acordarme de lo que pasa ahora. Pero incapaz, ¿eh? Bueno, ya veremos. Muy bien. Tanto darle al final pasa esto. Se pierde un turno. Usaría el turbo, pero no... ¿Ves? Se despiertan. Es que... Y encima me va a envenenar. Ah, pues no. Mejor. Vamos, eso me da igual. Yo creo que voy a cambiar a Pyrgiotto, aunque sea para ir rápido. Pero según la experiencia que suba... Venga, ya es más rápido. No me envenenes, pero... Aunque creo que solo te envenenas si te da a la primera vez. Eso es algo que yo creo recordar. No sé por qué motivo. Bueno, pues la verdad... Caterpie no me preocupa, así que voy a darle placaje, placaje. Ya está, sin dormirlo. Caterpie no me va a hacer nada. Así que vamos. Tres placajes. Y ya está. Caterpie derrotado, aunque no sé si voy a subir de nivel. Supongo que no, pero bueno. Esto no es un combate del todo interesante, así que... ¡Fuera, fuera, fuera! Me lo quiero quitar de encima. Tampoco me acuerdo de cómo es el Montemune en el anime. Es que no... ¿Iclefire o algo así? Es que no me acuerdo, te lo juro. No me acuerdo de nada, de nada, de nada. Me acuerdo lo siguiente que recuerdo yo de la serie de Pokémon. Es el gimnasio de Misty. Pero antes de eso no recuerdo lo que hay. Así que nada. Aquí no hay nada más. Vale, esto parece que es muy parecido a la ruta 3 del juego normal. Así que no tiene mucha pérdida. ¡Oh, Pidgey! Pidgey me va a tocar un poco la moral. Aunque si puedo dormirlo o envenenarlo... Envenenarlo, venga. Me apetece. Nunca suelo envenenar. Nunca suelo utilizar estos ataques de polvo veneno o gas venenoso, cosas así. Y me ha hecho ilusión ahora. A ver cuánto le quitan. ¿Le quita bastante? Bueno, más o menos. A ver, vale. Le quito bastante. Me preocupa... El packaje no me preocupa. Me preocupa si tiene tornado o algo así. En ese caso, sí. Pero... Si no pasa nada. Si ahora voy a subir de nivel y voy a cambiar de Pokémon. No sé. Bájame la precisión que quieras. No me importa. A ver. Sube de nivel. ¿Aprende confusión? Por favor. No, creo que no. No. Vale, pues sí voy a cambiar porque... Pereza. Su Pidgey al nivel supongo que 9 o 10. Contra mi Pidgeotto al 12. A ver. Nivel... Ah, 9. Como el otro. No. Gust creo que no es muy efectivo al ser volador. O sí. Vale, sí. Pues ya está. No sé si... Como el tipo agua al tipo agua le afecta poco, por ejemplo. Creo recordar. No sabía si el volador al volador le afectaba poco. Era indiferente. Parece que sí. Indiferente. Así que fuera. Coño. Sube bastante nivel Pidgeotto. Bueno, bastante experiencia sube ahí la barra. No esperaba que subiese tanto. Me ha sorprendido, ¿vale? Pues eso. No, este me va a envenenar seguro. Tiene un Ekans seguro. Ha dicho no sé qué de su Pokémon serpiente. A no ser que se refiera a su... A su serpiente. Vamos. No sé si me explico. Envenenar. Me gusta envenenar. Me ha gustado antes y seguir envenenando siempre que pueda. Por cierto, no sé si necesitaré pociones o algo así, ¿eh? La verdad. No tengo ni idea. No sé ni si tengo. A eso me refiero. No sé si tengo pociones y... No sé si... Tendré que ir a por... A por más. No sé. Ya veremos. Bueno. ¿Qué Pokémon será el otro? Supongo que Ekans. Es que no he leído muy bien lo que decía, pero algo de serpiente ha dicho. Ekans, ahí está. Mierda. Quería darle que sí y no le he cambiado. Bueno, pues no pasa nada. Lo duermo y ya está. A ver si consigo que no me envenene o algo. Me baja el ataque, cosa que es una mierda, pero bueno. Lo malo de dormirlo es que se despierta rápido con los ataques físicos después, pero... No pasa nada. No pasa nada. Es que me da mucha rabia, astio. Te juro que me da mucha rabia. Estoy pensando... Oh, crítico. Me ha gustado eso, eh. Y sigue dormido, lo cual me encanta más aún. Me da mucha rabia. Como todos sabréis, Battlefree y Pidgeotto los libera después. O sea, es que creo que todos los Pokémon que captura los libera. Excepto uno, que recuerdo seguro que lo usa en la liga. Y bueno, los típicos iniciales, que después los usa y tal. Es que es el único equipo que tiene así más o menos bien, que se los queda y tal. Me da mucha rabia que suelte Pokémon y tal. Oh, no, por el amor. Porque... Oh, sí. Está la mierda, hombre. Ay, qué asco me da. Widdell, en serio. Es que es lo peor. Caterpie, mira. Está ahí. No hace nada. Pero es que Widdell con esto... Bien. Con lo del envenenamiento y tal, es que lo odio. 99, no sube de nivel. Kakuna, vale. Kakuna no me preocupa. Aunque puede que sea el típico Kakuna con disparo venenoso. Vale. Parece que de momento Harden, Harden. Voy a envenenarlo. Ah, no, que es tipo veneno. Pues voy a dormirlo. Para que no pueda usar más Harden. Aunque probablemente lo despierta ahora. Podría hacer un crítico, la verdad. Molaría. Estaría bien. No. Hijo de... Teclado asqueroso. Tendría que cambiarlo. Tengo un teclado que me hace más caso que este. Y si encima se despierta. Esto es una mierda. Creo que voy a cambiar a Pidgeotto. Pidgeotto, perdón. ¿Por qué me cambian, tío? A veces cambian lo de Buck y Pokémon. Bueno, lo de Mochila y Pokémon a veces lo cambian. A veces está a la derecha Pokémon. A veces está a la derecha la Mochila. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues mira, sí, tiene... La mierda esta. Espero derrotarlo. Aunque guste, es especial o físico. Parece que... No lo sé. La verdad no lo sé. Tornado. Yo... No sé. Mi lógica me dice que es especial. Pero... ¿Quién sabe? Es que yo especial no sé si surf... No sé si surf y tornado y esto son especial o simplemente que no son de contacto. No distingo. Ya sabéis que yo... No sé qué Pokémon va a sacar, pero tipo bicho seguro. Así que... Va a subir de nivel Pidgeotto. Incluso puede que lo derrote de un tiro. Ahí está. De un disparo, de un tiro, de un tornado, lo que sea. Y ahora me va a sacar a Metapod, ¿verdad? Ataque rápido, me gusta. Vale. Metapod, sí. Voy a cambiar a... A Waterfree. Ya que no me lo van a... Paralizar. Esto Ash no lo hace, ¿eh? Pero yo es que lo quiero tener a los Pokémon nivelados. Ash siempre usa Pikachu y a tomar por culo el resto. Vamos. Quítale bastante. Vale. Vamos bien. Prefiero que haga placaje a que haga... Fortaleza. Bueno. Lo voy a matar de todas formas. Porque... Se supone que sí, ¿no? A ver. Sí. Los cálculos... No me han fallado. Vale. Battlefield sube de nivel. Aprende confusión ya, por favor. Por favor. No. Es que no sé cuándo lo aprenden. A lo mejor es al nivel 20. Y yo estoy aquí deseándolo antes de horas. Pero bueno. Vale. Esta entrenadora voy a luchar porque... Son niveles. Son niveles. Los niveles siempre son bienvenidos. Y espero que tenga solo un Pokémon. Que sea... Oh, bueno. Dos. Dos no está mal. Pues ataque rápido. ¡Ah! Tonto. Esto es Battlefield, ¿no? Pidgeotto. Pidgeotto. Pidgeotto es el último. A ver si me queda claro ya. No creo que me mate. No. O sea. Que me mate, no. Pero que no me... Que no me cause muchos problemas. Incluso podría sobrevivir a otro placaje. Mientras no sea crítico. Pero... Ah, Nidoran. Pues voy a cambiar... A Pidgeotto. Y ya está. Pikachu tiene la bola luminosa. Lo cual le hace que lo... Creo que son los ataques eléctricos que tiene Pikachu. Y solo Pikachu. No estoy seguro. Pero creo que... Es un objeto que solo lo puede llevar Pikachu. O solo es... Útil en Pikachu. Estas son suposiciones mías, ¿eh? Yo estoy aquí... Todo lo que pienso lo digo. Porque para eso hay que comentar lo gameplay, ¿no? Pero... Eh... A lo mejor debería callarme, pensar las cosas y decirlas después de pensar. No quedaría tan mal, pero... Eh... No pasa nada. No me preocupa. ¿Me habéis preocupado o no? Pues ya está. Vale. Todos los entrenadores derrotados. Voy a ver si tengo alguna poción. 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 Lo he dicho bien, ¿no? Poción. Pues no, solo tengo un Eter. Voy a por pociones, entonces. Habiendo derrotado a toda esta gente, tendré dinero ya, supongo. Esto no es la tienda. Y esto... Sí. Mart. Ahí lo pone. Pues me pillo... Poción. Bueno, habrá que comprar pociones así, de mierda. Voy a comprar 10. No, no tantas. 6. Antídoto voy a comprar, yo qué sé. 5. Aunque no sé si será suficiente. Y ya está. Voy a comprar repelentes, aunque sea por si acaso. Y ya está. Me voy de aquí. Usaría una poción para curar al Pokémon, pero... Voy a ir al centro Pokémon, que no me cuesta mucho tampoco. No perderé más de 20 o 30 segundos. Vamos. Cúrame los Pokémon. Y vamos a ver... ¿Cómo sigue? La ruta. A ver si... Si sigue o no sigue o tal. Espérate. Un momentín. A lo mejor vais a ver algo que no deberíais ver ahora. Ahí está. Lo voy a poner ahí. No ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. A lo mejor lo habré cortado en el vídeo, ¿eh? A lo mejor no, no sé. Estoy perezoso. Bueno. Pues no. No tengo que capturar ningún otro Pokémon. Lo que he hecho ha sido abrir la guía de Pokémon por capturar, que la verdad es que no. Hasta Ciudad Carmín no voy a ir con el equipo que voy ahora. Así que vamos. ¿Qué ha dicho? A mi Pokémon le gusta chupar no sé qué. Él le dice solo eso. Zubat. Ah, vale. Pues lo que chupa vidas y tal, supongo, ¿no? Voy a dormirte, cabrón. Y voy a hacer todo lo que pueda con Butterfree. ¿O no? No, voy a sacar a Pikachu y ya está, tío. Es que me da mucha pereza. ¿Ves? ¿No se puede cambiar esto? No. Qué gracia. Pues nada. Pikachu eres el elegido. Debería derrotarlo con un... ¿Qué tiene? ¿Patreon o solo, no? El Pikachu este. Aún así, debería derrotarlo solo con uno. Rayo, se aprende más tarde, de hecho. ¿O tiene rayo? Es que hace mucho que no grabo esta serie. Y no me acuerdo ya. Porque he estado sin grabar una semana o dos. La verdad. A ver... Switch nos sumaría. ¿Qué Pokémon tiene? O sea, ¿qué ataques tienes tú? Vale, no. Ataques rápido y gruñido. Vale. El único que sabía seguro... Hola. Mi Puff Puff es muy adorable. Venga, míralo. ¿Qué es tu Puff Puff, señora? ¿No será tu... ¡Entrepierna! Un Jigglypuff. Jigglypuff a mí me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué soñé con él? Bueno, soñé con Wigglytuff. Y... Y a partir de ahí, pues, me gusta. ¿Por qué? Yo qué sé. Es que me lo imagino ahí. Grande, peludo. Blandito. Y rosa. Pound, no sé qué es. Pound no sé qué es, pero me preocupa. Tampoco voy a seguir dándole hasta que me duerma o algo así. Que si me duerme... Me duerme. Pero tampoco pasa nada. O sea... El veneno hace lo suyo, ¿eh? La putada. Espero que esté el centro Pokémon de antes del Monte Moon. Espero que esté ahí, ¿eh? Porque, la verdad... No me apetece... Eh... Tener que volver a Ciedras ahora. Me da mucha pereza. De hecho, no voy a hacerlo. Rizo de Defensa. Me da igual. Entre que no te puedo atacar y que estás envenenado... Voy a acabar contigo poco a poco. No voy a cambiar de Pokémon porque me apetece que gane Butterfree toda la experiencia. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Cosas mías. Jigglypuff está a tres turnos de morir. A más o menos que le dé yo ahora con el placaje. No. Sigo dormido. Pues nada. Pound. La verdad es que Pound no sé cómo es en español. ¿Es Destructor? Pound es Destructor, ¿verdad? Porque si no, no sé qué otra cosa podría ser. Pero creía que Destructor en inglés era Destructor. Pero Destructor. O sea... Lo mismo, pero pronunciado en inglés. Pero no. Solo por internet. ¿Cuál es el primer Pokémon que me saldrá por aquí? Si es un Jigglypuff lo captura, aunque sea por... ¡Oh! Dios mío. Lo tengo que capturar. No lo voy a usar, pero lo quiero capturar. ¿Qué va? No, esto lo dejo para series mías. Esta es la serie de Ash. Ya sé, yo no soy Ash. No voy a hacer todo lo que haga Ash al 100% clavado, pero... Pero no voy a capturar Pokémon que no captura Ash ni cosas así. ¡Oh! Este es el centro Pokémon. Me mola. Pues... Ruta 4. ¡Ajá! ¡Ah! Un Zubat salvaje de tapa. ¡Ataca! ¡Ayúdame! Vale, tengo que derrotarlo, ¿no? Y ya está. La verdad es que no me acuerdo de esto. No lo recuerdo. Al nivel 7. Bueno, pues ya está. No será mucho problema. Voy a dormirlo antes de cambiar de Pokémon. Para que no me haga Supersónico ni cosas de estas suyas. Y voy a cambiar a Pikachu porque sí. Porque me apetece. Porque me da más seguridad. ¡Batterfree! ¡Suficiente! ¡Vamos! Pikachu. Y se despierta. Y eso no sé qué es. Impresionar, ¿no? Es que no estoy seguro. No tengo ni idea. Astonish. No me suena. Dios, que los ataques en inglés, tío. Alguno sabré qué es y alguno no, pero bueno. Bueno. ¿Qué dices tú ahora? Gracias. Muchas gracias. Me ha salvado la vida. Bueno, tanto como la vida. Mi nombre es Seymour el Científico. Alguien. Espera. Alguien no sé qué de las luces causando... Ah, ha puesto muchas luces en el Monte Moon. Causando que los Pokémon nocturnos se vayan. Están después de la Roca Lunar. Estoy seguro. Ah, están buscando la Roca Lunar. Estoy seguro. La Roca Lunar la llevaron aquí los... De otro planeta. Los Clefairi. Tóquete los huevos. Eso es cierto. Los Clefairi son aliens. Por favor, ayúdalos. Bueno. Voy a ver si aquí hay algún objeto. Y parece que no. Parece que no. Y aquí se puede subir de alguna forma. ¿No? Sí. Con el equipamiento. No sé qué. Eso ya lo he visto antes. Pero no sé. Si es un EMT. O si es con unas botas. Una bici. O lo que sea, tío. No lo sé. Ya lo veremos. Bueno. Voy a entrenar un poco a Pidgeotto. Bueno, a todos. Para que estén al nivel 15. Y luego entro en el Monte Moon. Pero... Esto como es levear. Lo voy a hacer rápido. Como levear. Lo voy a hacer rápido siempre. Pero los entrenadores no. Ya os lo avisé. Y voy a hacer que estén todos al nivel 15. Para entrar... Oh, Tornado. Me gusta. Voy a quitarle el... Este. El paralizar. Porque me gusta más dormir que paralizar. Aunque paralizar me gusta mucho. Pero dormir me gusta más. No sé. Al que no le voy a quitar es el veneno. Porque el veneno me viene bien. Bueno. Tornado. Me gusta. Me gusta. Aunque preferiría Confusión. Que lo aprenderá más tarde. Supongo. Pues ya está. Vamos a cambiar a Pidgeotto. El primero. Dos niveles. Eso es rapidito. Eso es más o menos rápido. A tope, a tope, a tope. Sí. Con... Con... Yo que sé. Unos cuantos Pokémon más. Ya estará. Me jode mucho no derrotarlos con solo un ataque. Pero bueno. Vamos. Un Pidgey. Este sí que lo voy a derrotar con... Me callo. ¿Aprende algo? No. Ah, sí. He aprendido antes ataque rápido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué iba a aprender algo ahora? Vale. Ataque rápido aquí. No, de hecho me gusta más. Aquí creo. Y esto aquí. Se anda ataca ahí. Vale. Eso es organización mía para... Porque sí. Me tengo que organizar. ¿Por qué le quito menos? A un... Ah, vale. Claro. Es que aquí ya. A partir de la tercera generación. Ya está lo de las... Las naturalezas y tal. Y puede tener naturaleza favorable en defensa. Y cosas así, ¿no? Yo es que... Como soy mucho de primera y segunda generación donde todo eso no existía. No estoy acostumbrado a tener eso en cuenta. Pero bueno. De repente, el Pidgeotto sube la experiencia muy lentamente. Bueno. Un poco... Se nota bastante que ha subido de nivel y sube menos de experiencia que antes. Pero... Es un cambio muy brusco, ¿eh? ¿Cuándo evoluciona Pidgey? A nivel 14. ¿Será por eso? ¿Será porque me cuenta como que ha evolucionado Pidgey? Aunque... A ver. No sé si me explico. Aunque esto sea un Pidgeotto. Los Pidgey no evolucionan hasta el nivel... Pues eso. Pero... 14 supongo. O algo así. Y... Y hasta ahora pues... Tenía un Pidgey con un sprite de Pidgeotto con el nombre de Pidgeotto y todo eso. Pero era un Pidgey. Así que... Eso es lo que yo supongo. Pero a ver. Puede ser que no. O sea... Yo no entiendo como van los Hack Roms y estas cosas. Así que... Puede ser cualquier cosa. O sea... La cuestión es que sube más lento y se nota. De todas formas, para paralizar tengo a Pikachu. Así que... Menos mal que he quitado el Stun Spore al otro. Si para paralizar puedo usar a Pikachu, pues maravilloso. Un Monkey. Me gusta Monkey. No demasiado, pero me gusta. Agilidad. Voy a quitarle gruñido si lo tiene para agilidad. Prefiero agilidad, la verdad. Aunque no sé si lo voy a usar. Si me paraliza no tal, a lo mejor. No sé. Ya veremos. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ruta 3. El Montemoon está ahí. Vale. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo Montemoon. Que no recuerdo como es. Ya os lo he dicho. Así que nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós.